Música Bueno, a ver, el final del partido, bueno, comentame, hace un pequeño resumen de lo que viste Si, bueno, partidos difíciles como son todo este, más cuando salís del local No sé si serán todos los partidos, cuando juegan los otros partidos, los otros equipos, perdón Donde los refere, no hay ninguna excusa, pero siempre tenemos problemas con los refere Una mano tremenda en el segundo tiempo, nosotros fuimos jugadores también, y ustedes estaban presentes El defensor nuestro lo tocó atrás de la espalda y cobró un perán y este señor pegó en la mano Pero bueno, pero más allá de todo esto, lo que interesa es lo que hizo Camionero en el segundo tiempo En el primer tiempo no estuvimos para nada bien Corregimos unas cosas en el segundo tiempo, entró Gonzalo, le dio otra dinámica Y bueno, tendremos que seguir trabajando ahí, y viendo y estando muy bien Lo vi muy bien a Facundo Suárez arriba, pero te vuelvo a repetir No creamos el fútbol que pensamos que íbamos a generar jugando con 5 mediocampistas No lo hicimos, Kevin por ahí no encontró el espacio en mitad de la cancha Había mucha gente, cancha chica, pero bueno, pero lo importante es todo esto que no se perdió Y el segundo tiempo, yo siempre digo, cuando no se puede jugar hay que meter Hay que dejar todo en la cancha, siempre quejamos Fue otra cosa, Camionero, del primer tiempo al segundo Totalmente, el segundo tiempo es positivo, hablamos en el vestuario, ya se equiparó bien las cosas Al entrar Gonzalo y al lado de Marcelo, estuvimos También cuando otro musa también le aportó lo que tenía que aportar Bueno, yo creo que ahí estamos, tenemos que corregir cosas y siguiendo Cosas que tenemos que trabajar mucho, Camionero, que hablo con ellos Bueno, nosotros nos tenemos que imponer un total, el segundo tiempo tiene que ser el primero Ah, no podemos regalar O sea, si el segundo tiempo lo juega bien, quiere decir que lo podrían haber jugado también bien el primero O sea, estar los fundamentos y las cualidades de ellos están Ahora lo que falta es convencerlos, que hacemos un gol automáticamente Es como si lo tiraran de atrás al equipo, va para atrás No puede ser, un gol borrón y cuenta no iba cero a cero de vuelta Y tenés que ir e ir Pero bueno, de a poquito, hay cosas que no se pueden borrar de lo que venían trabajando antes Tres años, cuatro años atrás, que bueno, que por ahí le daba su resultado Yo no quiero mis equipos que cuando hagan un gol se tiren para atrás No, que sigan jugando de igual a igual, ¿entendés? Si ya el equipo del otro, por X funcionamiento que esto te mete atrás Me parece ahora, pero meterte solo atrás, no Entonces ese creo que el error, una de las cosas grandes que tenemos que trabajar Y lo vamos a hacer en la semana, porque tengo fe en este equipo, tengo fe en estos muchachos Yo creo que el camionero va a estar en la pelea para crecificar El tema del arbitraje es una cuenta pendiente, siempre con camioneros Pero es una cosa loca, aparte digo, es una vergüenza Los penales vienen del otro lado Ah, vergüenza, pero por decir vergüenza Escucho a los técnicos de otro lado No este técnico, porque este técnico de este equipo se comportó muy bien Pero que putean, dicen de todo Y yo porque digo, vergüenza, me echan Acá hay algo, hermano Dentro de la cancha con los jugadores Fíjate, en el primer tiempo teníamos cuatro o cinco monestados Y ellos no tenían ninguno Y cuando, bueno, es camionero Sabemos lo que es camionero O sos de camionero o odian a camioneros Tenemos que prepararnos y llevar eso en el lomo Y ir adelante como es camionero Otro no hay Bueno, ya hay que pensar en el partido del sábado con Sol de Mayo Sacar esos tres puntos Y valorar este punto que se sacó acá Ni hablar, ni hablar Si Dios quiere el fin de semana tenemos que trabajar Esos tres puntos tienen que dar en casa Para seguir ahí prendido Bueno, Abel, muchísimas gracias y a seguir trabajando Gracias a ustedes Nos vemos Bueno, Facu, coméntame lo que fue el partido Fue un partido no futbolístico No fue bueno el juego que propusimos Pero bueno, era una cancha chiquita Donde no se podía mucho triangular Jugar por abajo en la pelota Y bueno, lo importante es que pudimos rescatar un punto Y sumar de cara a lo que se viene En lo personal, ¿cómo te sentiste? No, bien Te repito, fue un partido que jugamos mucho por arriba Y por arriba, bueno No estoy acostumbrado a jugar ese juego Y más cuando tenemos un árbitro que los roces no te los cobra Los toques cuando se choca son todos fulles para ellos Y creo que sacando el gol Y la única jugada clara que tuvimos hace unos tiempos Fue un penal que lo vio hasta, no sé Hasta la gente de Villamita Acá había el de la otra punta de Vía Blanca Lo vieron todo Y el árbitro, bueno, no lo cobra Y también, más allá de que no jugamos bien Tenemos que jugar también Aparte del once del otro equipo Contra el árbitro Que es imposible que esté a favor nuestro O en igualdad de condiciones Cuando venimos jugadores visitantes El segundo tiempo cambió la cara camionero No, yo, sí, puede ser Fuimos a tratar de buscarlo más arriba Aunque no se pudo Jugamos mucho a los pelotazos A que la aguante Facu Que las pueda tirar por los costados Pero, bueno, así todo Gracias a la presión que ejercimos Encontramos el primer gol Y, bueno, nos empataron Y se nos hizo cuesta arriba Porque ellos lo vinieron a buscar Con el envión del empate Vinieron a buscar la victoria Con el árbitro que Se hace Se hace cada vez más Común que nos perjudiquen Y se nos hizo cuesta arriba el partido Pero, bueno Rescatamos que nos fuimos ya en un punto Para casa Y ya pensar en el sol de mayo El domingo que viene Bueno, sacando un buen resultado Ganando el domingo que viene Este punto se valora Sí, sí, obvio Siempre sumar se valora Siempre Nunca está de más Bueno, Facundo A seguir trabajando Y a meterle Bueno, gracias Y un saludo a toda la gente Que nos apoya siempre Desde lejos O en la cancha Gracias 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 Gracias